Estados Unidos está temblando de miedo. Estados Unidos ya no tiene ni la más mínima idea de qué hacer para, digamos, tratar de ya no enfurecer a Rusia. Ha hecho y deshecho hasta donde se ha cansado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegando a un punto en el que, pues, prácticamente Rusia dijo, bueno, si ellos tienen la intención de crear diversos juegos militares con todo lo que es la OTAN, que prácticamente la OTAN pueda hacer y deshacer todas sus ideas, esto obviamente ha llevado a una situación, a una escalada de tensión, tensión, sobre todo porque ha estado sonando mucho la palabra nuclear desde hace ya varios días. Estados Unidos precisamente ha tratado de hacerle creer al mundo que Rusia, Rusia es el que está buscando como tal un conflicto nuclear contra Estados Unidos. y realmente el presidente Putin lo acaba de decir hace unos días. ¿Quiénes hablan de armas nucleares, quienes hablan de guerras nucleares son ustedes? No yo, a mí me preguntan, yo contesto, pero realmente nunca ha tenido la intención de desatar un conflicto nuclear, a diferencia del resto de los países. Pero ahora estamos viendo precisamente la llegada, la llegada de la Armada Rusa a la Habana, Cuba. Hace ya varios años, cuando se desató precisamente la crisis de los misiles en Cuba y que Estados Unidos no tenía ni la más mínima idea de que Rusia había colocado armas nucleares en la Habana, Cuba. Digamos que existió esta posibilidad de una guerra y afortunadamente Estados Unidos dijo, bueno, no necesito ningún conflicto. Pero actualmente estamos viendo como la Armada de Rusia nuevamente llega a la Habana. El año pasado, precisamente una de las fragatas que se encuentran llegando precisamente a la Habana, Cuba, en esta ocasión, ya había hecho un viaje hasta Cuba. El año pasado, la fragata Gorskop, que precisamente tiene la posibilidad de lanzar misiles nucleares, llegó a Cuba. Esto fue algo que desató una locura por parte de Estados Unidos y obviamente desde entonces empezó a sonar de que Rusia quería crear una guerra, Rusia quería como tal un conflicto nuclear y Moscú dijo, para nada. Nosotros estamos haciendo nuestras propias pruebas y sobre todo viendo cuánto tiempo dura en llegar la fragata hasta un territorio como lo es Cuba. Sin ningún problema, no llevamos misiles, supuestamente, en su interior, así que no hay nada de qué preocuparse. Pero ahora tres buques y un submarino de propulsión nuclear de la Armada de Rusia llegaron a una visita oficial al puerto de la Habana. Ellos van a permanecer desde este 12 de junio hasta el próximo 17. Este destacamento naval se compone de la fragata Admirante Gorskop, el buque petrolero Academic Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker y además del submarino Kazan, este último que también puede lanzar, precisamente, misiles nucleares. Pero, de acuerdo a lo dicho por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, ninguno de estos navíos es portador de armas nucleares. No hay nada de qué preocuparse, por lo que su escala en ese país no representa una amenaza para la región. De acuerdo con la Cancillería cubana, durante su estancia, los marinos rusos van a cumplir un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra, la revolucionaria, y a la gobernadora de La Habana. Así como también van a recorrer diversos lugares de interés histórico y cultural. Nada más. La intención, la intención de Cuba, no es crear tensiones con Estados Unidos. Eso es, podríamos decir, lo más destacado de toda esta visita. Pero todo puede pasar. A estas alturas, digamos, Estados Unidos no confía, obviamente, en Rusia. Rusia tampoco confía en Estados Unidos. Así que está tomando esta posición, como pueden observar en nuestro famoso mapa. Precisamente, La Habana se encuentra muy cerca de todo lo que es Florida. Esta precisa zona es donde se van a encontrar estos buques de guerra, donde ya llegaron estos buques, como les estábamos mostrando. Así que puede tener como tal Estados Unidos, no la oportunidad, pero sí el miedo a que uno de los misiles de Rusia lleguen a Washington en cuestión de segundos. Ese es realmente el miedo, el miedo que tiene en este momento Estados Unidos, que uno de los misiles de Rusia puede llegar hasta lo que es Estados Unidos en cuestión de segundos, hasta lo que es Washington, más específicamente hablando, y obviamente, obviamente, esto genera una tensión por parte del gobierno de Biden, que dice Rusia no va a pasar absolutamente nada, no hay nada de hecho de que preocuparse, pero aún así, aún así, Estados Unidos sigue con esta presión de lo que podría llegar a pasar, y sobre todo, el tener al enemigo prácticamente en la puerta. De igual forma, este martes se informó que los buques de la Armada de Estados Unidos están realizando la vigilancia de este destacamento naval ruso. De acuerdo con la CBS News, que cita a un funcionario estadounidense, en la vigilancia del submarino están participando dos destructores. Así es el temor que le tiene Estados Unidos a Rusia. Dos destructores van a estar vigilando el submarino que puede portar misiles nucleares y dos buques que remolcan equipos de sondeo detrás de ellos. Por el otro lado, en el tema del destructor y un cúter de la Guardia Costera, van a seguir de cerca a los otros tres buques rusos. Pero lo que más le importa en este momento a Estados Unidos es precisamente el submarino, porque puede portar los famosos misiles Kinsal, puede lanzar diversos misiles nucleares que pondrían a Estados Unidos de cabeza en cuestión de segundos. De hecho, también se ha dado a conocer que durante la segunda fase, durante la segunda fase de ejercicios de las fuerzas nucleares rusas, no solo se están llevando a cabo ejercicios en lo que es La Habana, Cuba, porque antes de llegar a Cuba, se estuvieron realizando diversos ejercicios de cómo realizar lanzamientos, de cómo defenderse, de cómo tratar, por supuesto, hacerle frente a lo que sería un ataque enemigo, en ese caso Estados Unidos. Esto antes de llegar a La Habana. ¿Por qué? Porque precisamente Rusia lo que menos quería era desatar tensiones con Estados Unidos. Así que todos sus ejercicios militares, donde se lanzaron ciertos misiles pequeñitos o algún par de torretas, todo eso se hizo antes de acercarse a las costas de Cuba, antes de acercarse al territorio de los Estados Unidos para evitar cualquier confrontación. Todo esto, todo esto en la zona de las aguas internacionales. Así que nada, ninguna ley se violó, no hubo ningún problema, pero también se está llevando a cabo una fase de ejercicios entre Rusia y Bielorrusia. El detalle de estos ejercicios es que son precisamente fuerzas nucleares que se están preparando, se están preparando en el dado caso, en el dado caso de que Estados Unidos quiera enfrentarse a Moscú. Bueno, Rusia tiene uno de sus famosos y sobre todo uno de sus más leales amigos, que sería Alexander Lukashenko de Bielorrusia. Precisamente se están llevando a cabo ejercicios como si fuera la preparación para el lanzamiento de misiles capaces de transportar ojivas nucleares. En el marco de la segunda fase, como reveló el Ministerio de la Defensa ruso, se está llevando a cabo este ejercicio de esfuerzas nucleares no estratégicas. El personal, el personal de una unidad de misiles del Distrito Militar de Leningrado, está realizando las tareas de entrenamiento de combate que son consistentes en obtener municiones especiales del entrenamiento para el sistema de misiles táctico operativo Iskander-M. Equipar también con ellas los vehículos de lanzamiento y efectuar su desplazamiento, encubierto a la zona de posición que va a ser designada para la preparación de los lanzamientos de misiles. Esto es lo que comparte el comunicado precisamente del Ministerio de la Defensa ruso. Y por supuesto, el mismo gobierno de Moscú comparte estas imágenes donde se están llevando a cabo los preparativos y cómo llevar a cabo un ataque. Además, el personal de la tripulación de los barcos de la Armada rusa que participen en este tipo de maniobras practicarán el equipamiento de los buques con ojivas especiales de entrenamiento de misiles de crucero que van a ser basados en el mar, así como el traslado a las zonas de patrulla designadas. No solo se está practicando en tierra, sino que también se están llevando a cabo preparativos en el mar. Antes de que llegaran todo esto, antes de que llegaran a La Habana, Cuba, Rusia se estaba preparando en tierra junto con Bielorrusia y en el mar se estaban también preparando y practicando cómo iban a instalar sus misiles, cuánto tiempo duraría un lanzamiento. También hicieron algunos ejercicios con supuestos lanzamientos. Nada se disparó, eso es algo que vamos a recalcar, pero sí hacían como si se estuviera llevando a cabo un tiro normal, como si todos en este momento estuviéramos en guerra y Rusia necesitará preparar sus buques y sobre todo también sus sistemas en el suelo. Así que obviamente todo esto, todo esto es si a Estados Unidos se le ocurre molestar a Rusia. También las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia anunciaron que esto es muy importante, estos preparativos son muy importantes, sobre todo por, digamos, si en el dado caso de que la OTAN llegara a seguir molestando la soberanía y la integridad territorial de estas naciones, ellos ya están prácticamente listos y preparados para un contraataque, porque la OTAN se sigue acercando a Rusia, la OTAN sigue molestando como tal a Rusia y llegará un punto, llegará un momento en el que tanto Rusia como sus aliados van a estar completamente cansados y esto es lo que pueden recibir, un par de misiles desde tierra, pero Estados Unidos se llevaría el golpe final con los misiles nucleares desde el mar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.